Tu lugar es a mirar, hasta que lo quiera a Dios. Hoy sabrá cuánto te hará, cuando ya no se amó estás. Yo nunca estuve tan seguro, de amar así, sin convicción. Mirándote mi amor de culo, cuidando siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el día y en el mar. Y hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el día y en el mar. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el día y en el día y en el día y en el día. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el día.